Creo que algo está pasando en la calle Vamos a ver Porque hay tanta agua Oh Jesus ¿Qué pedo? Creo que la camioneta del vecino se va a ir En la calle después de Melague Y está inundado a la resta que no nos cubre una plantarilla Ay, tú le acercas a la que se llama Ay, no ibueno laenda Y también está inundado a la actualidad Y ese es el lugar muy pronto Esto no le hace mucho más Y eso es lo más importante 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 el bote de la basura mira otra no, este güey se va a llevar el bote mira no, pero ahí se atora no, cual se atora mira se atora mira, cual se atora no, ya valió madre esto eh no, ya valió madre no, ya valió madre